Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando bien, vamos a comentar en el avance el capítulo número 11 y creo que el penúltimo capítulo de Super Cup que estuvo muy bonito la primera parte, la verdad, bueno, todo el capítulo literalmente fue muy bonito muy tierno, vamos a comentarlo antes de comentar 11 estaba muy tierno, muy lindo, muy todo, pero los últimos minutos fueron muy duros A ver, vamos a estar empezando a Kouma con la nieve diciendo no me voy a poder montar mi Super Cup, pero al final lo acaba montando, tiene quintamas de nieve y así, y en vez de estar en primera marcha, pues nuestra querida Kouma se va a la segunda marcha en una bajada con nieve porque viva, viva la genialidad, viva la culería de esa Kouma-san pero en fin, acaba llegando a casa de Reiko, Reiko tiene unas cadenas, porque la había llamado justo Reiko para que se fuera a su casa y tenía unas cadenas ahí puestas para las ruedas lo cual acaba poniendo Kouma, viendo un tutorial en Youtube como se ponen las cadenas lo acaban poniendo las dos y se van a la montaña, en la cual se divierte vemos ahí que están haciendo acrobacias, haciendo todo, todo, cualquier cosa haciendo giros, siluetas en la nieve, con las bicis, con las bicis, con las motocicletas Kouma se cayó varias veces, Reiko se cayó alguna vez y nada, divirtiéndose las dos juntos, ahí felices se las veían sonriendo, era muy bonito todo, era muy bonito todo, a ver si tenemos una imagen estaban aquí felices, las dos, estaban muy felices, y yo pues me gustó viendo las felices, y pues nada, antes de que, por cierto, Kouma fuese a donde Reiko vio a Shichan, pues yendo a donde tiene que ir para aprender sobre, bueno, para su trabajo básicamente para lo de que quiere hacerlo su pequeña Italia, y pues nada, vemos ahí feliz a Kouma haciendo Shichan, su trabajo ahí, cada vez yendo mejor, mejorando, y más feliz hemos habido capítulos, después llega, van a la cafetería en esta Shichan, y pues nada diciendo, ahí está el padre ahí, le sirve a Kouma y a Reiko, y le dice que ella quiere ser como vosotras o sea, se está como medio siguiendo, de cierta manera diciendo, o se está siguiendo o sea, que os quiere alcanzar, por eso está cada vez más, y más motivada Shichan a la cual, pues nada, es que es verdad, el capítulo fue muy lindo con la nieve, con todo como se divertían todas, o sea, ahí las dos, la pobre Shichan diciendo, la próxima la llevadme a mí también, por favor, y pues nada, es que fue muy duro la parte final porque Shichan otra vez vuelve a trabajo, y Kouma va al local, y al final se me vuelve a casa, y pues nada, cuando vuelve a casa, está quedando todo, está ahí dejando a lado, pues, le hacía una llamada de Shichan, en la cual dice, Tskete, Tskete, y está diciendo, ayúdame, Tskete, hasta que al final lo dice, Kouma, y nosotros vemos a Shichan que se ha caído en un lago, en un charco, de verla feliz a Shichan, que nos motiva más feliz de querer alcanzarla, de querer ser como Kouma, acaba haciendo, acaba pasando eso, tristemente, capítulo número 11, primavera lejana, Kouma, el rey Koisi chancena en la casa de Kouma, una vertebrada que ayuda a limpiar, Kouma me dice así que no puede hacerlo, suplicando, quiero que borres este frío y oscuro invierno en alguna parte, al día siguiente, la ciudad fría, y los días tranquilos continúan, ok, es que fue, fue muy duro ver a Shichan ahí, es que, aunque me hicieran memes que ahora lo ponía al principio, por cierto, lo ponía al principio aquí el meme, literalmente, de 0 al 21 fue felicidad, en el punto 22 fue tristeza pura y dura, aquí es donde vemos a Shichan, en el charco que se ha caído, ahí, congelándose, fue, viste en el manga, fue muy duro, fue muy duro ver a Shichan así, de verdad, fue muy duro, y yo que recuerdo que pasaron hace tiempo, yo tengo, que está en el Discord, una foto del manga que estaba como medio quitando la ropa a Kouma, a Shichan, ojalá, no sé si será aquí, te imaginas, pero bueno, vemos aquí a Shichan, parece ser que esto aquí es cuando ya ha rescatado a Kouma, a Shichan, de lo que se ha caído de su accidente, está lavando en casa de Kouma, está comiendo en casa de Kouma, parece ser que se ha quedado en casa de Kouma este día, mírala, 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 si cada capítulo fue una cara de ternura, por favor, ahí vamos a Raiko y a Kouma, recordemos que ha puesto esto especial para ellas dos, de Italia, por esto, me gustó esa parte, no sé qué están mirando, están mirando algo en la ventana, creo, o algo está mirando en el techo que han puesto algo, no sé, aquí vemos a Kouma, un poco preocupada, un poco preocupada, no sé si esto es antes después, aquí vemos aquí a Shichan y a Kouma tristes a los dos, algo ha ocurrido entre las dos, algo ha ocurrido entre las dos, que se la ve muy seria a Kouma, bueno, seria no, se la ve muy triste a Kouma como rechazando a algo o a alguien, y a por eso se siente un poquito triste también por eso, ¡Uy, Uy, 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 Qué Paso Ami! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, Dios! Yo he disfrutado del título de avance, lo que dice un Sakiya Kouma, y ahora, pues veremos, qué, qué, ahora seguimos. El episodio número 11, una primavera distante. A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el rescate de dormir un día En la casa de Koguma? Que de repente parece que aquí están cortando relación O sea, ¿qué ha pasado? Madre mía, ay Dios Lo importante es que Parece que van a rescatar a Shichan Así que eso Me relaja un poco Porque de verdad Me desespero lo de Shichan Y Koguma quiere rescatarla, Dios mío Qué duro En fin, menos que va a pasar el miércoles Nada más, aquí lo dejo y nos vemos Ale, hasta la próxima